El cielo resplandece a mi alrededor Alrededor, destellos brillan en las nubes de fin Con libertad puedes cruzar el cielo azul El cielo azul que da furia o golpe de profil Como si un volcán hiciera una adicción Derrite un gran glacia, podrás ver de cerca un gran dragón ¡Shalá, eshalá! No importa lo que suceda siempre El ánimo va a crecer ¡Shalá, eshalá! No importa lo que suceda siempre El día de hoy El cielo resplandece a mi alrededor Alrededor, destellos brillan en las nubes de fin Con libertad puedes cruzar el cielo azul El cielo azul que da furia o golpe de profil Como si un volcán hiciera una adicción Derrite un gran glacia, podrás ver de cerca un gran dragón ¡Shalá, eshalá! ¡Shalá, eshalá! No importa lo que suceda siempre El ánimo va a crecer ¡Shalá, eshalá! ¡Shalá, eshalá! Y grande mi corazón Siente emoción Haré una agendita ¡Shalá, eshalá! ¡Shalá, eshalá! No pienses nada Solo escucha fuerza en tu corazón ¡Shalá, eshalá! ¡Shalá, eshalá! Solo usted es el clave hoy! ¡Shalá, eshalá! ¡Shalá, eshalá! ¡Shalá, eshalá! El cielo resplandece a mi alrededor Alrededor Volar Destellos brillan en las nubes de fin Con libertad puedes cruzar el cielo azul El cielo azul Que da furia o golpe de profil Como si un volcán hiciera un alfión Derrite un gran glacia Podrás ver de cerca tu atraco ¡Shalá, eshalá! ¡Shalá, eshalá! No importa lo que suceda siempre El ánimo va a crecer ¡Shalá, eshalá! ¡Shalá, eshalá! No importa lo que suceda siempre El día de hoy El cielo resplandece a mi alrededor Alrededor Volar Destellos brillan en las nubes de fin Con libertad puedes cruzar el cielo azul El cielo azul azul Y a su fiesta Fure a un golpe de profil Como si un volcán hiciera un mar, el dios Te grite un gran gracias, podrás ver de cerca un gran dragón Shalá, el Shalá, no importa lo que suceda siempre Era mi comandante, Shalá, el Shalá Y cante mi corazón, siente emoción, haré una agendita Shalá, el Shalá, no pienses nada, solo escucha Puedes ahí en tu corazón Shalá, el Shalá, no importa lo que suceda Solo te dejes el día de hoy Shalá, el Shalá, no importa lo que suceda siempre Shalá, el Shalá, no importa lo que suceda siempre Shalá, el Shalá, el Shalá, no importa lo que suceda siempre Era mi comandante, Shalá, el Shalá, no importa lo que suceda siempre La suerte es que me abren hoy. El cielo resplandece a mi alrededor. Alrededor de estrellos brillan en las nubes sin fin. Con libertad fue expulsado que el cielo azul. El cielo azul que está. Fue a un golpe de trompetil. Como si un volcán hiciera una adicción. Te grite un gran glacia. Podrás ver de cerca un gran gran mundo. No importa lo que suceda siempre. 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 El día de hoy. No importa lo que suceda siempre. No importa lo que suceda siempre. No importa lo que suceda siempre. El cielo resplandece a mi alrededor, volar, destellos brillan en las nubes de fin Con libertad puedes buscar el cielo azul, que tan furia un golpe de profil Como si un volcán hiciera una alción, derrite un gran glacia, podrás ver de cerca un gran dragón Shalá, es Shalá, no importa lo que suceda siempre, el ánimo va a ser Shalá, es Shalá, no importa lo que suceda siempre, el día de hoy Shalá, es Shalá, no importa lo que suceda siempre, el día de hoy El cielo resplandece a mi alrededor, volar, destellos brillan en las nubes de fin Con libertad puedes buscar el cielo azul, que tan furia un golpe de profil Como si un volcán hiciera una alción, derrite un gran glacia, podrás ver de cerca un gran dragón Shalá, es Shalá, no importa lo que suceda siempre, el ánimo va a ser Shalá, es Shalá, si un volcán hiciera siempre, el día de hoy Y canté mi corazón, si es emoción, haré una que vidita Shalá, es Shalá, no pienses nada, solo escucha fuerza en tu corazón Chalá, échala, no importa lo que suceda, solo te deje el día de hoy El cielo resplandece a mi alrededor, alrededor volar Destellos brillan en las nubes de fin Con libertad puedes cruzar el cielo azul, el cielo azul que está Fure a un golpe de trono de fin Como si un volcán hiciera una alción Derrite un gran glacia, podrás ver de cerca un gran dragón Chalá, échala, no importa lo que suceda, siempre te deje el día de hoy Chalá, échala, no importa lo que suceda, solo te deje el día de hoy El cielo resplandece a mi alrededor, alrededor volar Destellos brillan en las nubes de fin Con libertad puedes cruzar el cielo azul, el cielo azul que está Fure a un golpe de trono de fin Como si un volcán hiciera una alción Te grite un gran glacia, podrás ver de cerca un gran dragón Chalá, échala, no importa lo que suceda, siempre te deje el día de hoy Más que estrés Más que estrés Chalá, échala, y grande mi corazón Siente emoción, haré una que quitarla Chalá, échala, no pienses nada, solo escucha fuerza en tu corazón No importa lo que suceda, solo te deje el día de hoy